En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Hola Buenos días Buenos días Rosa María Sí Hola a mí, buenos días Mire, soy el párroco de la iglesia de la barriada de Ví Ajá Entonces, bueno, yo la llamaba a usted para ver cómo andan ustedes de tiempo En este caso para... Hay otros grupos de cursos prematrimoniales que voy a realizar Y a ver si es posible que usted me diga cómo andan de tiempo Con horario de trabajo siempre estamos... Cogido, cuando no fue mañana es por la tarde Bueno, pues podíamos hablar un poquito ahora, muy poquito Tampoco tengo mucho tiempo para hablar Pero más o menos hacerme un poco la idea Porque me gusta conocer un poco las parejas ¿Qué tiempo lleváis vosotros, Rosa? Pues nosotros llevamos dos años Ay, perfecto Qué bonito Y entonces, pues nada, yo estoy muy contenta Porque la verdad que Javier es una gran persona Y yo lo quiero mucho y... Qué bonito Y fue pedírmelo romántico, una cena y todo y... Qué bonito poder encontrar ese amor que vais a hacer también, ¿no? Hacia la planificación familiar ¿Pensáis tener hijos? Sí, sí Bueno, es una edad también muy buena la que tenéis para ya empezar a ejercer... Para crear una familia Y gracias a Dios estamos luego trabajando Y luego te veo también muy sincera Y te veo muy preparada para ese paso que vas a dar al matrimonio Yo sé que no vienes virgen al matrimonio porque lo sé Pero no porque lo sepa yo, sino porque me lo cuenta Dios Entonces yo hablo con Dios y me lo cuenta Me dice, bueno, pues Rosa, pues es normal Son jóvenes, tienen que disfrutar Los sacerdotes estamos cambiando también, ¿eh? Sí Entonces, en ese campo, por ejemplo, vosotros dos, ¿cómo estáis? Pues la verdad es que muy bien ¿Utilizáis preservativo o no? Sí, yo utilizo método anticonceptivo, sí Ah, perfecto, que entonces es escape libre Lo que es gote ledirecto Porque, ¿cómo es Francisco en el sexo? ¿Es atrevido? ¿Es simpático? ¿Es gracioso? ¿Cómo es? Es muy comprensivo Muy comprensivo Hace todo posible para que yo me sienta bien Es importante eso, también en una pareja Pero es importante también no llegar al atasco Más o menos, ¿qué relaciones tenéis a la semana? Si se puede saber, más o menos, ¿eh? Eh, una o dos Bueno, está bien, ¿verdad? Pero intensa, ¿verdad? Esa una o dos ¿Qué tal anda? ¿Va bien calzado él o no? Sí, sí Sí, perfecto Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro Y ya terminamos un poquito de hacer el estudio Padre Nuestro, ¿estás en los cielos? Santificado sea tu nombre Venga, nosotras es tu reino Hágase tu voluntad Hágase la voluntad Hágase la tierra como en el cielo Tan nuestro de cada día Tan nuestro de cada día Sí Eh... No te le sabes, el Padre Nuestro Sí, es que tengo que... Estoy aquí en el trabajo y tengo que darle un cliente Un... Pues dáselo mientras tú sigues rezando En tu interior Yo sigo aquí Espera un momentito, ¿vale? Sí, no se preocupe Adiós El porrascazo Ay, la que te va a caer el día de la boda Ya Bien, perfecto Espera un momentito Nicasio, para ya de tocar el órgano, cariño Que es que no, es que no has parado todo el día Haz el favor, no toques No, no, es que estoy hablando por teléfono, hombre Tócame, por favor El hino anunció, por favor Esto es para ti Te voy a pasar de todas maneras un momentito Con la secretaría Por si acaso quedara alguna documentación ¿De acuerdo? Vale, gracias ¿Rosa? Sí Que te la ha colado Cadena Díaz Isidro Montalvo Javi Qué buena eres, tía Qué malo eres Rosa Sí Cariño Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz Soy el padre Montalvo Que eres un encanto ¿Qué quieres que te diga? La madre que te parió Rosa, cariño Un abrazo y un beso morando a los dos Y felicidades por ese casamiento Gracias Chao, Francisco Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días La señorita, doña María Nuria Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos de aquí del Odispado de Madrid Vamos a ver Falta algo de documentación referente a la boda que van a realizar ustedes el día 11 de abril a las 6 de la tarde Sí Vale, correcto Pues nada, entonces yo estaba hablando allí con la administración de la iglesia Y ustedes han tenido problemas para asistir a los cursos prematrimoniales, ¿verdad? No, si ya tenemos el certificado Pero vamos Bueno, vale ¿Qué tiempo llevan ustedes? ¿De qué pareja? Cuatro años Ah, cuatro años, ¿no? Sí Y ustedes son conocidos en el pueblo Me refiero, ¿van ustedes bastante a misa o no van a misa? No, a misa no, la verdad No van ustedes, no van Para nosotros esto es muy delicado Por eso, doña María No sé si usted está completamente entregada hacia el camino de Dios ¿Cómo ves a Dios? Aunque no sois muy cristianos ¿Cómo te le imaginas a Dios? Pues como nos lo han representado siempre Es tan bueno, ¿verdad? Me refiero, porque la Virgen también, ¿no? Pero la Virgen como que hace otras funciones, ¿no? Y una cosa que te quiero comentar también, María ¿Vosotros estáis haciendo contactos, digamos, de pareja? ¿Estáis utilizando preservativo o no? No sé, no sé si lo tengo que responder ¿Por qué se siente usted afectada cuando le hablo? No, porque, bueno, no es, no sé Es que yo me fío de que usted, vamos, confío en que usted sí que es un sacerdote y demás Pero yo no tengo por qué, vamos, no sé No creo que tenga que comentarle ese tipo de cosas, vamos Me va a disculpar, doña María, pero sí es cierto de que usted tiene todo el derecho a no contestarme a las preguntas que le estoy haciendo, por supuesto, desde aquí del Obispado Pero sí también tengo un derecho a decirle de que usted no ha asistido al curso completo para lo que es la confirmación De lo cual, esto también podría ser anular una boda Pero es que me resulta un poco violento, vamos, no sé No, 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 pero le pido, por favor, que no exagere tampoco, digamos, este tipo de preguntas que le estoy haciendo Porque al mismo tiempo que usted habla conmigo ahora, Dios está escuchando también todo esto Yo sé perfectamente que usted, con 30 años, no es virgen, ¿verdad? Pues no Manchada, pero manchada fiente Y eso es lo que en la Iglesia no estamos consintiendo Eso es lo que no queremos Porque usted también tiene que comprender una cosa, doña María Usted, por las noches, piensa en Dios Yo rezo todas las noches desde que tengo uso de razón Dios sabe que usted viene manchada con 30 años Y cuando digo manchada, es porque usted no viene virgen Cuando a nosotros nos encantaría que ustedes vinieran puras y limpias Como vino la Virgen María De todas las maneras Yo salgo de trabajar a las 3 de la tarde Yo no me importa seguir manteniendo esta conversación Pero es que estoy trabajando ahora mismo Simplemente cierro con una última pregunta Usted tiene buenas relaciones sexuales con su pareja, ¿verdad? Más o menos, ¿eh? Es que, discúlpeme, pero eso yo creo que es muy íntimo Yo no sé si eso... Correcto, simplemente para... Quiero que me entienda Sí, sí, perfectamente, perfectamente Lo que pasa es que creo que eso es algo muy íntimo mío De mío y de mi persona Correcto, correcto Vale, vamos a rezar un Padre Nuestro y terminamos esta llamada Padre Nuestro que estás en los cielos Identificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino, hazte tu voluntad Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Venga al Padre Nuestro cada día Muy bien, muy bien Continúa esto, por favor Perdón, es que me tengo que ir a trabajar Vale, terminamos, terminamos Porque estoy echándote agua bendita Mira, te estoy echando agua bendita Le paso un momentito con el monaguillo Le paso ¡Mariola! Que te lo han metido pero doblada ¡Eh! ¡Esa es la mierda! ¡Mariola! ¿Qué? Cariño, escucha un momentito Que te estamos gastando una broma Desde Atrévete de Cadena Dial Que nos ha mandado tu amiguete Un detallito para ti Bueno, no me lo puedo ni creer ¡Mariola! No te preocupes Que el día que vayamos por allí Nos tendremos que presentar Y tomarnos algo Bueno, a ver si es verdad Un abrazo muy grande Venga, otro Adiós, hasta luego Adiós, adiós a los dos Chao, chao, chao Adiós Vamos a ver, ¿soy uno de los responsables De la constructora? Sí Vamos a ver, tenemos un par de incidencias Referente a un cambio de parquet ¿No? Que ha habido un problema ¿Qué ha pasado exactamente? A ver, mira, lo que pasó es que Cuando se instaló la caldera Sí Y se puso en marcha Todo el funcionamiento de los radiadores Se agujereó la tubería Por donde pasaba el circuito del agua Para los radiadores De los conductos al radiador Exacto Y entonces, pues esa zona del parquet Está como bufado Como... Sí, como arrugado Porque ha chupado agua Exacto, como arrugado Ahí, sobre todo si se mira así a trasluz Pues se ven como pequeñas arrugas Sí Es decir, en este caso Ustedes se están reclamando Que se les haga algún tipo de reparación ¿O qué es lo que piden ustedes? Que se cambie el parquet De esa habitación O la zona que está afectada Bueno, en primer lugar No se puede cambiar el parquet Se lo digo por qué Porque es un sistema de grapas Lo que lleva Y entonces habría que cambiar Todo lo que es el paño entero Lo que es la habitación Correcto Claro, es que estamos hablando De que ustedes protestan Pero tampoco protestan Ustedes con una base firme Ustedes protestan Para que se les cambie Pero ¿qué hacemos? ¿Me explico? Así no podemos... No, pero señora Es que por eso le digo Que es que ustedes como clientes Cuando se compran un piso Y más un piso caro Como lo han comprado usted Que usted se piensa Que han comprado a todos los obreros Y ustedes no han comprado a los obreros No, evidentemente A ver, tengo que poner acciones judiciales Porque precisamente yo soy abogada Y ya sé contra quién tengo que ir Bueno O sea, a mí no me hace falta Que me explique usted Nada en ese sentido ¿Qué se piensa usted? Que porque me diga usted Que es abogada No No, pero es que no Pero perdóneme Déjeme contestarla ¿Pero usted se piensa Que yo como empresario Usted a mí Me va a acojonar, señora? No, ni... ¿Entonces? Perdóneme Pero es que ni es mi intención No, es que me ha amenazado Perdóneme Me está usted amenazando ahora Sí, sí, sí No, no se confunde conmigo Porque de verdad Que esa no era mi intención Sí, pero usted me la ha tirado No Sí, porque usted de los abogados Son los primeros Que dificultan los problemas Pero es que usted encima Viene con esa vocecita De Nancy De toda simpática Pero me la está usted metiendo Por otro lado No, se equivoca Sí, me va a ver Si me va usted a descalificar Con tipos de Nancy O Barbie Ni tan siquiera me conoce A ver, discúlpeme No, no, perdone Es que es usted una chula Que se lo digo Porque ya que me está usted calentando Se lo digo Los constructores me han dicho Que la llame usted Nancy Porque es usted como una Barbie Está usted Hasta el último detalle Porque está usted buena Según me han comentado Bueno, eso no me lo diga, por favor Pero viendo cómo es usted de borde Oiga, se lo vuelvo a repetir No he dicho que le vaya a denunciar Me ha dicho usted Que es abogada Y que usted no tiene miedo a nada Y el que no tiene miedo a nada Soy yo Yo ahora le pregunto Para el tema del presupuesto De la reparación Vale Mire, esto vale Ponerlo colocado Sellado Y con lo que es las grapas En total saldría Por unos 5.300 euros Pero Si quiere usted Esto lo podemos discutir Usted y yo En una intimidad Con una botella de champán Mientras que usted me ve Con el mono todo ajustado Poniéndole usted en el parque Y su marido De vez en cuando Por ahí que barra Un poquito Pues no Le aseguro que no Pues entonces le va a costar La broma En lo que le estoy contando 5.400 euros Muy bien Le voy a pasar de todas maneras Un momentito Señorita Barbie Con el departamento De incidencias Por si tiene usted que hacerme Esa denuncia Que quiere usted hacerme Pero que voy a repetirle Que sigue en pie En lo de tomarme el champán Con usted De acuerdo Le paso un momento Mireia Mireia Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete De Cadena Vial Que te estamos gastando Una broma telefónica Que flipado Porque no me lo podía creer Todo lo que me está pasando Oye Mireia Eres un encanto bonita Si una Barbie O una Nancy Pero con mala leche Bueno escucha Que me han dicho tus compañeras Que estás como un queso Seguro Seguro Mireia Un besote muy grande A las dos Y a ti también Carmen Venga hasta luego Un besito a las dos Chao chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Si Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con la señora Doña Miriam Esa misma habla Hola muy buenos días Vamos a ver Le llamo de la compañía De seguros De la persona afectada Que tiene usted En el ático Encima de su casa Me ha comentado De que tienen ustedes Un problema Desde hace siete meses Por una Digamos Gotera Que tienen ustedes En el salón Que bueno Vamos a analizar A ver cuénteme señora En su momento La terraza De ellos Donde están ellos viviendo Estaba estropeada Que pasó Tuve una filtración Sobre mi salón Si pero ya se arregló Ese tipo de avería No Ellos arreglaron la terraza Mi casa no Supongo que tendrá que ir A verlo vosotros Correcto Pero es que yo ya viendo Viendo la situación Es decir No voy a ir Porque sé perfectamente Cuál es el tipo de filtración Y esta filtración Ustedes cuando dice Que arregló la terraza En este caso Ustedes tendrían que haber Estado pendiente Porque esto ya han pasado Siete meses Entonces bueno Discúlpeme Si yo le paso el parte En el momento del hecho Y no viene el perito Yo que culpa tengo Yo que no tengo por qué ir Eso lo tiene que hacer Sí, 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 sí Tiene que ir usted Sí tiene que ir usted Pero yo he ido Y ellos me dijeron Que el que tenía que hacer El reclamo Era el que está Contratando el seguro No yo Si yo no soy asegurada Es el señor Antonio Sí, pero es que el señor Antonio Que es el cliente De nuestro seguro Nos ha comentado La situación del tipo de gotera Y nos ha dicho Que no es para tanto Lo que usted está Movilizando Bueno ¿Quién es él para catalogar Los daños que yo tengo Si es para tanto Es para mucho Vamos a ver una cosa señora Yo lo único que le digo Es lo siguiente Ustedes son unos aprovechados Que lo que intentan ¿Eh? Sí, se lo ¿Cómo me va a decir eso a mí? ¿Usted quién se cree que es? Pero señoras Llevo ya 25 años Haciendo pelotaje Yo llevo muchos años trabajando Y a mí nadie me regala nada Y usted no me va a venir a decir Lo que yo Me aprovecho o no me aprovecho Yo no le estoy pidiendo Ningún favor a nadie En este momento Yo no tengo nada que ver señor Usted no tiene derecho A tratarme así No, no, no Lo que no hay derecho Es que ustedes hayan dicho Que van a denunciar ya el seguro Yo no me dije Que va a denunciar a nadie Discúlpeme No se equivoque Sí, lo que no podemos hacer Porque yo no vivo de eso Yo vivo de mi trabajo Discúlpeme Sí, como yo Como yo vivo señora De mi trabajo también Y no del engaño Y del engaño Tampoco vivimos Ya más rey Corre Mire señor No sé cómo se llama usted ¿Me podría dar su nombre? Sí, coja mi nombre por favor Y le pediría por favor Si es tan amable y educada Que no sé si lo tendrá usted como No, no, no El que me falta el respeto es usted No se equivoque Que bases de respeto Las tengo desde el día que nací ¿Sabes? Yo no le falte el respeto a nadie Pues tenga usted cuidado Pero déjeme terminar señora Déjeme terminar Y haga el favor De ponerse más tranquila Porque vuelva a repetirle Es una falta de educación Que me haya cortado usted el teléfono No, discúlpeme Usted a mí no me grita No, ya usted no le ha grito Y aparte usted se está equivocando Usted está hablando suavecita Usted está hablando con un tono encantador Pero por favor señora Pero usted me está tratando de aprovechadora Usted me dijo que yo me aprovechaba Porque usted es una lista Como tantos ¿Qué? Porque usted es una chula Usted es chula Pero yo qué le he dicho señor Usted se está equivocando tremendamente Así estará su marido señora ¿Pero de qué me habla? Del carácter que tiene usted Porque usted lo que nos quiere Corre, corre Ponte tú y ahora Ponte tú diciendo cariño Que te estoy llamando Y comunica Habla tú, habla tú ¿Sí? Mire ¿Con quién está hablando? Que estemos llamándote una hora Tía Oíme Ariel Me llamó el perito de Antonio Y me dijo de todo Que soy una chula Pero uno sabe la barbaridad Que me está diciendo el teléfono Y no lo manda a tomar por c... Y pero no para de llamarme Me está diciendo de todo Este tío está loco No, pero es que le voy a decir una cosa Es que es verdad que estoy loco Sí Señora Ariel ¿Lo escuchaste señor? Sí, sí Porque son ustedes unos sinvergüenzas Sí ¿Lo escuchaste? Pero es que no entiendo nada ¿Qué es lo que pasa? Yo tampoco entiendo nada Pero muero Miriam Que te estamos gastando una broma Desde Atrévete de cadena Diarra Bonita Es que te parió Dios mío Te lo mato Hoy dormo afuera, ¿no? Miriam Venga, un besote muy grande a los dos Venga, hasta luego Adiós simpáticos Un besote Chao, chao, chao Chao, chao, chao Con Javier Cárdenas